Mi profunda emoción. Hombre, su vicepresidente se emociona cuando le patean la cabeza a un policía nacional. Sí, algo hemos ganado, ¿verdad? Tenemos el primer presidente de toda la historia del mundo que se van a gloria y que pide aplausos, se hace autobombo, por haber sido rescatado en seis meses. A mí, el día que me expliquen exactamente cómo funciona el cerebro de alguno, de verdad que voy a hacer, no sé, me voy a ir a Ginebra, al concurso de inventores. Perdón, este es un día histórico, el que nos hayan rescatado en seis meses. Lleva usted medio año de gobierno y ya ha conseguido que necesite España ser rescatada. ¿Eso es lo que aplauden? No lo sé. ¿Esto es lo que aplauden? ¿Me lo están ustedes diciendo en serio? Señores del Partido Socialista y de Podemos, ¿esto es lo que aplauden? ¿Esto les emociona? Un día histórico, sí, es verdad, hemos batido todos los récords mundiales de momentos en los cuales, en menor tiempo, se nos han rescatado con más dinero. Por cierto, luego vamos a explicarles los detalles de este rescate. Porque esto, aparte de rescate, lo que implica es que no se fía de nosotros nadie. Solamente les doy algunas pinceladas. Punto uno, ¿saben cuándo vamos a recibir el primer pago? En la segunda mitad del año que viene. Vamos, básicamente, que ya podemos ir conteniendo la respiración debajo de la piscina. Porque nos va a costar esperar a ver un solo euro, lo que ustedes no se imaginan. Vamos con la siguiente, ¿saben cuánto vamos a recibir de esos 72.000 millones que alardea aquí el señor de las emociones y de los aplausos? ¿Saben cuánto vamos a recibir realmente en ese primer pago? 5.000 millones. ¿Saben cuánto hemos perdido en recaudación de impuestos en solo dos meses de esta alarma? 10.341 millones. Señor Pedro Sánchez, ¿usted sabe restar? 10.341 menos 5.000. Mire qué sencillo, con eso se hace otra tesis usted. Bueno, pues según eso, solamente lo que vamos a recibir el próximo año, en la segunda mitad, ya ha quedado anulado porque ya hemos palmado el doble en solo dos meses. La recaudación de impuestos en España está perdiendo un 30%, un 30% solamente con los impuestos nacionales, con los grandes impuestos nacionales. ¿Esto es histórico? Sí, histórico es, porque nos van a tener que sacar con sacacorchos del suelo. ¿Esto es lo que aplaude la gente del Partido Socialista? Luego vamos a ver también a Pablo Iglesias, el hombre social, el gran vicepresidente social. Las residencias son mías, anda que hay muertos, las residencias ya no son mías. Es un tipo de política muy responsable. Bueno, este señor también ha dicho que era un día histórico. ¿Un día histórico? Señores, los dos, ¿ustedes pueden asegurar realmente que no va a haber condiciones? Porque lo que se está diciendo en Europa es que va a haber condiciones por todas partes. Por cierto, una de las condiciones de las que ya se habla es la subida del IVA. Otra de las condiciones de las que se habla es recuperar el factor de sostenibilidad de las pensiones. Vamos, limitarlas. Cosas que son totalmente normales cuando ustedes han quebrado el país. Cosas que se las van a exigir para prestarles el dinero. Porque en Europa nunca, jamás, nunca jamás se ha prestado dinero sin condiciones. Y no van a romper ahora esa dinámica teniendo en cuenta que quien les tiene que garantizar la devolución es un gobierno social comunista. En Italia, para que se hagan una idea, los responsables de la reconstrucción, de la Comisión de Reconstrucción, están encabezados por Vittorio Colau. ¿Quién es Vittorio Colau? Una persona que ha estado más de 10 años como máximo responsable de Vodafone Internacional. En Francia, han elegido a un premio Nobel. A un premio Nobel del año 2014, Jan Tirol. Como responsable de la Comisión de Reconstrucción. Un premio Nobel. ¿Saben a quién ha puesto Pedro Sánchez y Pablo Iglesias al frente de la Comisión de Recuperación que tiene que dar la credibilidad delante de Europa de que las medidas van a funcionar? ¿Saben a quién han puesto? Pachi López. Nada más y nada menos que la única persona que recibió los votos del Partido Popular para quitar a los nacionalistas en el País Vasco y los traicionó. No tiene carrera, no tiene más formación. Eso sí, ha ocupado todas las residencias oficiales de todos los cargos por los que ha ido pasando. No se ha dejado ni una. Número dos de esa Comisión de Reconstrucción. Este es del Partido Socialista. Prepárense para el número dos. El número dos, Enrique Santiago. Secretario General del Partido Comunista. O sea, ustedes imagínense la cara de los europeos diciendo oye, nos pide Pedro Sánchez, el de los aplausos, el señor de los aplausos, que le prestemos dinero sin condiciones. Imagínense el campeonato del mundo de risas que tuvo que ser aquello. ¿Vale? 5.000 millones dentro de un año y si nos portamos bien. Luego se lo vamos a explicar todo. ¿Esto es para aplaudir? ¿Esto es un día histórico? Empezamos. ¿Esto es un día histórico? ¿Esto es un día histórico? ¿Esto es un día histórico?